hola hola creativos sean bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial del canal diseño gráfico hoy vamos a realizar el efecto nieve en photoshop utilizando nuestra herramienta pincel los dejo con unas imágenes y comenzamos bueno creativos en el vídeo anterior les enseñe a realizar el efecto de nieve utilizando solamente filtros vale si lo quieres ver en la parte superior derecha te va a salir una notificación y puedes ir a verlo vale en este vídeo vas a realizar este mismo efecto de nieve pero utilizando la herramienta pincel listo vale entonces comencemos bueno lo primero que vamos a hacer es traer la imagen a la cual le vamos a realizar el efecto de nieve listo lo segundo vamos a crear un pincel vamos entonces a ir archivo nuevo aquí vamos a crear un pincel de de anchura 500 altura 500 píxeles y una resolución de 72 listo vamos a darle crear aquí cuando ya nos salgan nuestro archivo nuevo vamos a ir a nuestra herramienta aquí herramienta marco elíptico la vamos a seleccionar vamos a crear una nueva capa y en esta capa vamos a crear un círculo y con chip para que nos quede la circunferencia perfecta lo siguiente ya que lo hicimos vamos a ir a edición rellenar aquí en contenido vamos a colocarle negro y vamos a darle ok va a salir esto ahora lo siguiente vamos a crear un nuevo círculo pero más pequeño listo una dimensión más pequeña vale ahí vamos lo mismo edición rellenar contenido color negro y le damos ok listo vamos a darle control de para de seleccionar lo siguiente vamos a ir a edición vamos a ir aquí nos dice definir valor de pincel nos va a salir esto y acá le vamos a colocar el nombre de nuestro pincel se va a llamar 9 listo va a salir con un número 411 listo vamos a darle ok listo ahora vamos a ir a nuestra imagen cual le vamos a realizar el efecto vamos a ir a la herramienta pincel vamos a ir a mirar donde nos quedó mire acá nos quedó creado nuestro pincel si vamos a bajar un poco el tamaño y vamos a dar unas pinceladas vamos a darle acá en nuestro pincel vamos a eliminar esto ahora lo siguiente es configurar este pincel para que nos dé nuestro efecto vale bueno para configurar nuestro pincel vamos a ir aquí a esta carpeta y nos va a salir esta configuración si no te sale esta carpeta puedes venir aquí a ventana y darle pincel listo bueno vamos a ir aquí es donde dice dinámica de forma la vamos a seleccionar y vamos a configurar esta parte de acá vale lo primero vamos a variar el tamaño vale si pueden apreciar acá en la parte de abajo cómo va a transformarse en nuestro pincel vale entonces vamos a mover acá este icono al 100% si en diámetro mínimo lo vamos a dejar en 0% en variación del ángulo vamos a darle al 100% mire cómo se nos va modificando y acá en variación de redondez vamos a darle un 25% y en redondez mínima le vamos a dar un 50% vale bueno ahora lo siguiente vamos a ir aquí a dispersión si vamos a ir aquí vamos a teclear aquí ambos ejes y vamos a mover aquí donde dice dispersión y mira como se va distanciando nuestro pincel vamos a colocarlo en 800% listo bueno ahora vamos a ir aquí donde dice transferencia y vamos donde dice variación de opacidad vamos a darle un 100% si se nos va a volver unas más unos puntos más opacos que otros vale vamos a dar la muestra si mire como nos está quedando nuestro diseño vamos a darle control z para eliminar esto y con esto ya tendríamos configurado nuestro pincel lo único sería cambiar el tamaño si podemos también jugar con el espaciado pero ya con esto ahí lo podemos trabajar vale vamos a cerrar esto acá bueno ya que tenemos configurado nuestro pincel ahora sigue lo divertido que es crear la nieve vale bueno lo primero vamos a ir a crear una nueva capa en esta capa vamos a ir aquí al tamaño vamos a cambiar el tamaño de nuestro pincel vamos a colocarle 20 píxeles que lo que vamos a hacer vamos a colocar primero una capa con el tamaño de la nieve pequeño si para que nos dé una profundidad vale entonces vamos a comenzar a colocar la nieve y con nuestro pincel vamos a colocarla por todos lados bueno ya realizando esto vamos a crear una nueva capa vamos a ir a cambiar nuevamente el tamaño vamos a colocarle en 50 píxeles si vamos a pasar nuevamente por todo nuestra imagen listo tratando de no llenar o saturar aquí demasiado nuestra personaje de punticos de nivel listo bueno bueno ya que hicimos esta vamos a crear una nueva capa vamos a cambiar el tamaño a nuestro pincel vamos a colocarle 80 y vamos a pasar nuevamente vamos a colocarle unas cuantas encima de nuestro diseño vale bueno ahora vamos a crear una última capa vamos a colocarle en tamaño vamos a colocarle 120 y vamos a darle unos cuantos vale vamos a colocarle acá y listo bueno ahora lo que vamos a hacer es darle un desenfoque a cada capa que hemos creado listo entonces vamos a seleccionar nuestra primera capa vamos a ir a filtros desenfocar vamos a colocarle desenfoque gaussiano y le vamos a colocar un radio de dos listo ustedes mirarán según la imagen y el tamaño que sería mejor para su imagen listo vamos a colocarle dos vamos a darle ok si se nos va a mirar una profundidad vamos a colocar nuestra próxima capa vamos a ir a filtros desenfocar desenfoque gaussiano y a éste le vamos a colocar 1,8 si vamos a bajarle cada vez más el desenfoque listo vamos a darle ok bueno a estas dos capas que nos quedan le vamos a dar aparte del desenfoque vamos a darle desenfoque de movimiento listo entonces vamos a seleccionar nuestra capa 3 vamos a ir a filtros vamos a ir a desenfocar desenfoque de movimiento y acá en esta configuración le vamos a colocar un ángulo de 60 y una distancia en este caso le voy a colocar 10 listo ustedes le pueden colocar según su diseño listo vamos a 10 vamos a darle ok y vamos a filtros desenfocar y desenfoque gaussiano vale y a éste le vamos a colocar 1,5 vale vamos a darle ok y mire cómo nos va quedando nuestro efecto listo vamos a nuestra última capa le damos visión vamos a filtros vamos a desenfocar desenfoque de movimiento ángulo 60 distancia 10 le damos ok y a ésta misma le damos un desenfoque de un desenfoque gaussiano listo y a ésta le vamos a colocar sólo de radio 1 listo vamos a darle ok ahora lo que podemos hacer es seleccionar las cuatro capas vamos a darle control g y hacemos un grupo listo vamos a cambiar ese grupo a nieve y vamos a ver el efecto si nuestra imagen y con el efecto vale bueno creativos con esto ya hemos terminado nuestro efecto de nieve utilizando solamente la herramienta pincel vale bueno creativos espero que les haya gustado este vídeo si les gustó dale like suscríbete a este canal para que pueda recibir nuestros próximos vídeos tutoriales y comparte esta información en tus redes sociales si quieres ingresar al mundo del photoshop en este canal podrás encontrar más de 100 vídeos tutoriales todos en español y bien explicados vale no siendo más nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto